Casa del Mar presenta, domingo 10 de noviembre, a Bronco. Única presentación en el norte de la Bahía, Bronco. Llega temprano este domingo a Casa del Mar, a la única presentación de Bronco. Además compartiendo escenario, el Grupo Indio. Indio. Todos están invitados este domingo 10 de noviembre a Casa del Mar. Y recordar los éxitos de Bronco y el Grupo Indio. Ahí nos vemos. ¡Gracias!